¡Marinos! Yo, yo, escúchame muy bien, yo, a ver que hay en los tickets, wey, yo, 10, es que esta se me hace sex, esta me prende, bueno, ya luego, yo, soy la leyenda, entonces, no, a mejorar, no, tonto, vamos a seguir pasando unos retos legendarios, porque esta vez, men, si me lo voy a pasar, no se va a ir, quedan 10 días, men, voy en el 22 apenas, vamos, Orlando, el equipo, no te lo arreglaste, tranquila, mi amor, princesa, cállese, eh, preciosa, o me la callo, digo, a besos, wey, cállate, mi amor, te amo, eh, ya, mírame a los ojos, tú no eres, ah, no, esa es la, así de, ah, perdón por haberte dejado el ojo, no, no, cierto, ok, mucho enano, eh, mucho enano, pa, mucho enano, definitivamente mucho enano, creo que el tornado podría brillar aquí, guacho, por su ataque así, muy rápido, pa, ajá, es mucho enano, pa, men, los, los gatos, Mauricio, men, ¿cómo se llamaban, pa, el plagio ese, vi un pasado de lanza, guacho? Mira los, pa, son gay, ver, los dos, pa, impresionante, pa, impresionante, están jugando con la Atari, o qué, qué es eso, wey, una Wii rara, tuqui, nada más tiene dos botones, bueno, ni idea, creo que este no hay boss, guacho, en este nivel no hay boss, así que va a estar muy, muy fácil, creo yo, ojo a esta cosa, este men, este, este foby, digo, este, esta unidad, pa, es, está padre, ¿no? Está padre nada más que, pues es, eh, 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 o sea, como tengo cosas tan rotas, pa, cuando lo probé, dije, eh, está muy equis, pero es, pero es porque mi percepción de la realidad ya está completamente alterada, wey, tengo cosas bien rotas, guacho, ya es como que, wey, prácticamente cualquier cosa que me digas lo voy a comparar con Castle, o con Uberfest, o con Epic, tú me entiendes, wey, tú me entiendes, tengo la percepción de la realidad completamente alterada, wey, sesgada, y así patriarcal, menos, oye, ya rompan eso, wey, ah, si había boss, bueno, torretazo en el ano, con eso me cargo las todas las unidades en anaspa, podríamos pegar en base, voy a tirar un co, a ver si acabamos rápido, ocho mil, GG, GG, ahí está, GG, perfecto, hasta el 23, maldita gripa, wey, ya me tiene harto, ahora que tengo, tengo al exorcista, wey, exorcismos.com, ¿cómo funcionaba, pa? Está guapo, es que honestamente su animación sí está guapa, pa, que él sea una basura y es otra cosa, men, pero, que su animación está guapa, wey, seamos honestos, Shinji, ¿qué hacía, wey? Shinji era bueno, creo que sí, ¿no? Le di una piña a un perro, ¿ese es tu ídolo? ¿Ese es tu ídolo, wey? Porque el mío sí. Ok, el boss es un burro y un pecesote de esos que vuelan, un pez ángel, literal, porque es un pecesote ángel, ¿sabes? Lo sé, banda, lo sé, soy un genio, pues, obviamente es un pez ángel, wey, aunque no sea un pez ángel, pa, yo digo que es un pez ángel, porque si te fijas es un pez grande, pa, y es ángel, entonces, pez ángel, aunque creo que sí se llama así, ¿eh? O podría ser una mantarraya del lado, wey, ¿quién sabe? Una mantarraya ancha para la legendaria, mantarraya ancha. Ese burro, men, el burro, ah, bueno, sí, 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 el burro que está ahí no lo podemos bajar a puro crítico y cronos, creo yo. ¿Tuki? No debería ser tan fuerte, pa, no debería ser tan fuerte porque, pues, no debería, creo yo. Buen crítico, mami, buen crítico, ojalá así los metieras cuando son contra metálicos, hija de tu ruido. Es que siempre me acuerdo, wey, cómo se le olvida, wey, de meter críticos, wey, cuando son así contra, como que es gorda, señora, como, luego tengo que usar al ninja, wey. El ninja es mejor, que lo sepas, wey, el ninja es mejor, bueno, no, pero, a veces parece, ya está, ya está, nivel fácil, pa, nivel fácil. Vámonos al 24, y el pescadote ahí todavía, wey, ya está, banda, vamos al 24. De hecho, el pesa ángel, pa, sí, me costó bastante rato bajármelo, eh, me lo acabo de bajar ahorita, pa, tuve que ciclar otra vez a la legendaria y a cronos, pero bueno, ya está. Oye, me dio mucho calor de repente, wey, el mal del caballo, mal del caballo definitivamente, me voy a morir. Nivel 24, creo que en el 25 había un boss, man. ¿Wey, del 20? No sé. Tengo un fonos, pa, así yo, y tengo una, tengo, tengo Sirius, pa, se acabó, saca. ¿Qué es esto? Ni idea, pa, una morra con vara. Este, ni idea, wey, ni idea. ¿Qué es esto, pa? No tiene cuello la vaca esta, wey, increíble. Está bien fea, wey. Ah, qué padre vaca, wey, qué padre vaca. No tengo, ¿esto qué es, wey? Esta creo que estaba fuerte, eh, no me acuerdo, wey, pero creo que estaba fuerte. A cucharazos, wey. ¿Y quién es esta, pa? Ah, es la novia, pa, este está bien fuerte contra blanco, si no estoy mal, pa. Creo, sí, creo que contra blanco sí pega mucho, pa, pega fuerte. Voy a Sirius y yo creo que se pasa el nivel solo Sirius. Soy Tabeco. Ok, sonó música de voz, wey, pero son perritos, así que no entiendo muy bien. Y mira la novia, pa, cómo los revientan. Es que lo que pega, pa, lo que le pega a los sin rasgos, pa. Porque es así, pero a la inversa, wey, o sea, una bestia. Esta vez me dieron muy buenas unidades, eh. Está facilísimo, wey. Por si toda la novia pega en área, wey, qué bestia. ¿Tú qué? En área, qué bestia, pa, qué bestia. Yo pensé que iba a pegar en single. Pega en área, wey. ¡Ay, no! Me está saliendo mucho perrito. ¡Ay, no! Aunque no entiendo por qué hay música de voz, wey. Siento que de repente va a salir un voz bien enfermo. Mira la vaca, mira. La vaca chota. Increíble ese yorvaca. ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Ahora qué? Ok, más perro. ¡Ah, va cambiando el perro! Ahorita salió un blanco, luego un nene, luego un ángel, luego un metálico, claro. No traigo crítico, wey, ya valió huevo. Ya valió huevo. Ahorita vengo, wey. Ya estaba en la meta de tres días, pero me pude bajar al perro de metal, pa. Es que yo ya sabía, pa, que sin crítico era cosa de tres días, pero ya está. Tranqui. ¿Cuál sigue ahora? No, el alien ya está aquí. ¿Un Aku? ¿Hay perros Aku? No, sí, sí hay, sí hay, ya me acuerdo. ¿Un mastodonte? Pa, creo que todavía no llegaba a los mastodontes, así que yo creo que era el último. ¿Tuki? Perfecto, vamos al 25, que según yo hay voz. A ver si es cierto, pa, a ver si es... ¿O era en el 20? En el 20. No escucho música de voz, eh. Escucho música de marciano. Hmm. Tiene muchos cincos, pa. Tiene seis cincos, así que... ¿Vos? Ok, a ver... Dale, Kankan. A ver qué salía. Ah, bueno. Grande. Ok, ahora sí, Kankan, dale. A ver qué salía. Vamos. Ok, men, men. No traigo crítico otra vez. Eh... A ver, esto, esto... Ah, sí, traigo crítico. Pa, sí, traigo crítico. Se cancela todo. ¿Tuki? Sí, traigo crítico, pero el problema es que... Ok, perfecto. No la falles, güey. Neta, güey, bótate la burger. Ok. Calma, 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 calma. Perfecto, perfecto. Lo empujé. O sea, no le he metido crítico, pero lo empujé. Golpetazos. ¿Tuki? Calma, 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 calma. Ah, brincó cuando metió el crítico, güey. Si no, ya se lo hubiera bajado. ¿Quién está metiendo golpetazos, güey? Ah, ya sé. Los aliens, ¿no? Digo, los Power Rangers, creo. Grande los Power Rangers, pues, su golpetazo increíble. Son unas bestias. Unas fucking bestias. Niveles spam, eh, nivel cuidado. Pues no era un boss, güey, pero parecido. La verdad, parecido, pa. Ahí estuvo cercano. Watch el gato con fumen. Qué movimientos, pa. No me acordaba, eh. Oye, qué pedo con los perros. ¿Qué traes los perros de los vecinos? Pues, se volvieron locos. Dale, crítico, mi amor. Eso. Crítico, dale, crítico. Eso, otra vez, güey. ¿Qué te digo? Que se lo olvida, güey. ¿Otro? ¿Crítico? Eso, otra vez, güey. No, nada más, tía. ¿Crítico? Eso, otra vez. Bueno, ya se lo bajó. No hubo crítico, pero se lo bajaron. Entonces, ¿no había boss, güey? Pues, bueno. Ah, no había boss, güey. Lo quito yo. Lo quito yo. Perdón. Gatojo legendario. Anzal 26. Ok, mira. Ahí viene ese loco. Y yo tengo esto. Pero esto tiene... ¿Cómo se llama? O sea... Tengo entendido que tenía punto ciego, güey. O sea, se lo puede bajar de una piña, capaz, güey. Pero tengo entendido que tenía punto ciego. Y ese güey mete oleadas. Ay, sí, no me oleadas. Perfecto. El problema es que no tengo tanque. O el gato este es tanque. Es como el gato ninja, pero rojo. ¿O no? A ver. Si tanqueas o no, mi amor. Y también es fuerte contra rojo. Oye, es... Mira, se supone que tiene dureza contra rojos. Así que... Ay, todo tonto. O sea, sí. Durísimo. No, hermano, durísimo. Duro, duro, durísimo, hermano. Ok, voy a dejar que se aproxime bastante, güey. Y luego voy a ir con estos dos. Espero que de una piña se lo bajen. Espero que de una piña baste. Ok, no bastó. Increíble, pa. Por favor, güey. No te metas en punto ciego si es que tienes, güey. No sé si le está pegando o no, honestamente, pa. Ni idea. ¿Tuki? Dale, pues, mi amor. Vale, es burger. Ok, ahí ya debería pegarle 100% siempre, ¿no? ¿Tuki? Viejo choto, güey. ¿Qué se cree, pa? Animal este, men. ¿Cómo se atreve para estarme haciendo esto a mí? Güey, pues, ¿cuánto le tiene que pegar, güey? Ojo, taladrazo en el... Le taladró el Anastasio. ¿Tuki? Es fuerte, güey, es fuerte, pa. Men, no le está pegando o es idea mía. El güey de la vara este, ¿qué hace? Este vato. ¿Tuki? Ah, rompe escudos. Increíble, pa. Gracias por... Perdón, perdón. Cabrón, rompe escudos. Sí le hice daño, por lo menos, men. ¿Qué pedo? Ah, zanahoria, pendeja. Nada más se tardó un montón en sacar el rabano, güey. ¿La cucaracha? ¿Tuki? Men, no soy la leyenda, güey. No le hice nada. Báilale, mi amor, báilale. Ni lo empujé, padrino. Ni lo empujé. No le hice nada, güey. Pero, o sea, el vato ese no le pegó. El que era contra rojos, men. No le hizo nada, ¿o qué? ¿Por qué ese güey pegó un montón, guacho? Qué heavy, qué Javier está este pedo. Ok, esta vez tengo... Ah, tengo izanagi, güey. Tengo un huevo, mira. Watch a mi huevo, güey. El huevo. Este cine. Auténtico gaming, pa. Huevo gaming. Izanagi, ¿no? O sea, tengo que tirar a Izanagi, pa. O podría tirar al perro. Al perro gigante ese, guacho. Bueno, ahorita vengo, papi. Bueno, primero veamos esta épica, sublime batalla entre un huevo y el puerco este, güey. No cabe duda, pa. Conocer a su más grande enemigo justo ahora. Lo dio todo, pa. Lo dio todo definitivamente. Bueno, ya puedo tirar a Izanagi para seguir. Lo dio todo definitivamente. Aunque no sé por qué sentí que esta cosa estaba muy cheta, eh. O sea, el coso este, el cochino este. A ver si Izanagi puede. Desde un Picasso no lo empujó, pa. Eso significa que está muy cheto. Muy cheto. ¿Tuki? Ok, voy a sacar el co por si acaso. Está muy cheto, pa. Está muy cheto. Ya le dio dos picazos, güey. Ni se mueve la cochinada. Ok, tres. De tres se cae. Perfecto. No, no está tan cheto. No está tan cheto. Se cancela todo. Se acabó. No creo que haya voz además de estos. Porque pues en sí estos ya son voz, men. Los rojos estos ya son voz, ¿no? Así que no creo que salga un voz aquí. Toma, perro. Oleada. Qué guapo es el perro ese gigante, güacho. Ok, un conejo. ¿Por qué? ¿Por qué salió un conejo, güey? Si todo el rato solo han salido koalas de estos, güey. ¿Por qué de repente salió un conejo? No a entender yo. ¿Tuki? Están durísimos, ¿eh? Los koalas estos rojos para enojados. Están durísimos, güey. ¿Qué les pasaba? Este no se cae. Bueno, tal vez se está esquivando los ataques de Izanagi. No sé. Pero de momento parece que ni se mueve, güey. Ahí está. Viejo puto. Así que gatú, ¿no? Y el voz, güey. Yo me acuerdo que por aquí salió un voz, güey. ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo que por aquí había un voz. No lo encuentro. Ojo. Suena música de voz. Música de... ¿Cómo? De robo. Ay, tengo a la luga legendaria, hermana. Viejo, viejo. Tengo a la señora que habla por teléfono también. Esta que hacía. Ah, creo que metió un plomazo. Trae una bazuca, güey. Vete a la burger. Sí. Mi novia. La chibi. ¿Tú qué? Ojo. Güey, tiene una bazuca. No, vete a la bazuca. Ya perdí. Es la mina. Tenía que ver ahorrado, pa. La tipa esta de la bazuca es buena, eh. Es buena. Vamos, padrina. Esquiva. Bien. Ya me está bajando. Es que pega mucho, pa. Siempre pega como tres. Y viene un puerco de esto. Vete a la burger, güey. Viene la nutria. ¿Esto cómo se llama? La hiena, pa. No me la voy a poder bajar así, güey. Ni en pedo. Y creo que le va a sacar rango. Inga tú. Ok, ¿y esto? ¿Qué hará la tipa esa, güey? ¿Qué hará la tipa esta que tengo aquí? No, es que le sacan rango, güey. Pasaditos de lanza para sacándole rango a la legendaria. Nada, vayanse a la burger. Mira, güey. Le sacan rango. Ya le empujaron 20. Mira, güey. No, es que vete a la burger. ¿Tú qué eres, güey? Ne, ne. Aquí no hay nes, güey. Pásate. Y luego veo un pez. Vete a la burger también, tú. Perdida, perdida. Esta está perdida, banda. Esta está perdida, nada que hacer, güey. Nada que decir, perdida. Oye, esa tipa ataca rápido, ¿no? Buena unidad, definitivamente. Ni me acordaba que la tenía, güey. Increíble unidad, pa. Uy, qué buena trama se carga. Perros, ¿por qué animaban eso así, güey? No, es que yo creo que... ¿Tú dónde estás viendo, banda? ¿Dónde está viendo? ¿La masturbanda dónde está viendo, oficora? Porque yo estoy viendo la tremenda trama que se carga la... Impresionante. Ok, esto está perdido. Ok, entonces... ¿Cómo se haría? O sea, ¿tengo que ir recio o...? ¿Sí, no? ¿O no? ¡Bazuca! ¡Vamos a la bazuca! Este tipo es increíble. Oye, me dejaron muy buenas unidades, pa. Y salió el güey cabeza. Tengo el vejimo, pa. Tengo, digo, al bumbún metálico, guacho. ¿Y si el enemigo no trae críticos? ¡No, hombre! Ya, mamón. Nada. Sí, el... Es que el punto ciego del tontito este, güey, de la bazuca. Ok, perfecto. Roba en terreno, roba en terreno, amores. Roba en terreno. Rápido, rápido, rápido. Mínimo que no me empiece a pegar en la base. No, ya pegó en base, ¿verdad? Sí. Me lleva a la tía esa banda. Tuki. Tengo a la de los panes, men. Yo no la había escogido, pero de hecho la de las panes es buena contra blancos, así que está bien. Tuki es buena opción, creo. Mira nada más las bazookitas, pa. ¿Cómo le pegaron a la...? Le sacan rango las hienas, güey, al güey de la bazooka, men. Pero cada vez que le pegue le va a hacer un bajón horrible, pa. Cada vez que pegue al güey de la bazooka es parecido al de Artajuan, eh. Así que cuidado con ese güey. Está loquísimo. Bazookiza, men. Buena. No aguanta nada, eso sí, pa viejo choto. Tuki. Grande, el señor loquito, pa. Pegándole al aire, men. No cabe duda de que por eso tiene la cabeza así. Todo pendejo, digo. Tuki. Buena oleada, papi. Se la cortaron, güey, la oleada. Tuki. Ok, voy a tirar a de los panes, güey, porque si llega podría funcionar. Si no llega, pues no, pero a ver. Tuki, ¿quién es esta tipa, güey? ¿Y por qué no volvieron a la de la bazooka? ¿Quién es esta? Ni idea, ni idea, pa. Echales un pan, mi amor. Toma pan, perro. No le dio. Tuki. Toma pan, perro, ahora sí. Ah, los duerme. Los duerme. No, buenísima. Buenísima la unidad, pa. Los duerme a punta de pan eplosivo, pa. Tuki. ¿Cagaron las nutrias? Ok. Que vaya el Bumbum, güey. La bestia parda del ataque. A ver si sirve de algo el puerco, porque ya lo conocen. Ojo, la tipa de los panes está durmiendo a la minita, eh. Toma. Ok. Bumbum se está empujando al pez vela, pa. Increíble. Gaming. Gaming definitivo. Tuki. Ok. Dormimos a Caperucita. Bumbum se la agarra a piñas. Patriarcas. Increíble, pa. Definitivamente un acto patriarca. Se lo quebraron. Una bestia del aguante, eh. Una bestia del tanqueo. Ok. Ay, la de los pa... Pero se ciclava rápido, creo. Así que... Otra vez el gato pegándole al aire. Magnífico. ¿Por qué la... ¿Por qué esta tipa está en forma base, güey? Neta, güey. ¿Por qué estás en forma base, mi amor? ¿Qué pido? Y luego vienen pollos, güey. Nada, vete a la burger. Parece una pasada de lanza esta. Espero que la minita mínimo ya no me esté dando en base. Pásate de lanza, güey. ¿Por qué está en forma base la tipa esta, güey? ¿Y por qué el cabezón desgraciado este también? Ya me bajó, güey. Ya me bajó. Estoy a 16K. Vete a la burger, güey. Neta. Tuki. Tuki. Necesitaba una vaca, yo creo, güey. Necesito meter una vaca en el Dream Team. Tuki. Tuki. Ok, buena. Pero es que ya fue, güey. Porque me va a dar en base la min. No, ya va. Me voy a poner una vaca. Ok, quiero mi vaca. ¿Qué me dejaron, güey? No, me dejaron la vaca, güey. Bueno, tengo el... ¿Este? ¿Qué le pasa? Tengo un fono chiquito, güey. Tuki. Cine. Tengo una nube, men. La nube que... Maldita sea. ¿De qué me sirve la nube? Para la nube. Tengo a Darta Juan, ¿eh? Ese es bueno. Ese es buenísimo. Tuki. Ok, no me está dando en base. Increíble. Tengo a Darta Juan, el cual va a ser buenísimo para las hienas, pa. Capaz que se las quiebra de dos piñas, no sé. De una no creo, pero de dos, quién sabe. Increíble, pa. Fono chiquito se puede bajar los enanos, men. Y le saca rango a las... Ajá, a las hienas. Así que está padrísimo. Tuki. Yo creo que esto ya es win, pa. Por Darta Juan, ¿sabes? Y mira cómo les está... Nah, sí, ya es win, pa. Ya es win. Aparte, esta vez no me está pegando en base. Lo tengo ahí contra las cuerdas. No creo que el pez vela nos pueda quebrar nada. Por cierto, las hienas son más fuertes de lo que pensé, güey. No se las está quebrando Darta Juan. Pero ahorita se las baja. Tranquilos todos. Tuki. Ojo, se les subió el daño. Cagaron. Perfecto. Perfecto, perfectísimo. Y tengo la bestia parda, ¿verdad? Bestia parda del mundo, pa. Llega mañana. De dos a tres días hábiles. Llegaba mañana. Mañana llega, pa. Mañana llega. Tranquilos todos. Ok. Ahora. Ándale, perro. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Buen trabajo, señor bicho gigante. Mañana llega, güey. Tranquilo. Salió un efelante. Está bien. Es una jirafa. Tuki. Le estamos dando la base. Así que tal vez incluso rushamos. Está perfecto. Primer voz bajado, eh. Primer voz de las leyendas bajado, pa. Tuki. Buena Fonito, men. Fonito es una bestia, pa. Fonito es increíble. Fonito la bestia. Ya viene el bicho, men. Ay, mi madre, el bicho. Ya viene asomando la mano. Tuki. Ahorita que llegue se acabó la situación. Ahorita que llegue todo el conflicto se ha acabado, guacho. Nada más denle chance a que llegue, papá. Está chiquito. Tuki, Tuki, Tuki. Ay, se me había olvidado mejorar el dinero, men. Qué tonto. Tuki. Ahí va el bicho. Ahí va el bicho. Calma, calma. Él va a venir a acabar con todo este pedo. Cuidado. Háganse un lado, pa. No se los vaya a follar así de camino, güey. Ojo. Buenísima, buenísima. Se fue una ardilla, pa. Se fue una ardilla. Lo que sigue son los elefantes. Tuki. Señor. ¿Cuánto pesan los elefantes? Mira cómo se quiebran los pollos. La bestia, pa. La bestia, pa. Ok, no importa, pa. Tiene mucha vida, pa. Porque por eso está gigante el bichote, ¿sabes? Fue una chiquita. Se cargó los pollos de una, eh. Grandioso. Ojo. Se quiebra un efelante. Qué bestia, güey. Qué bestia el bicho. Y sigue vivo, eh. Lo empujan. Le vale, Pete. Él sigue vivo. Qué padre está el bicho. De hecho, ¿qué no lo tengo en cuarta? No. Mínimo ya lo había coloreado, ¿no? Al bicho. ¿O no? Según yo mínimo ya lo había coloreado. Bueno, como sea. ¿Tuki? Ay, viva del bicho. Está hermoso. ¿Tuki? Ya casi ciclo para otro vejimo. Así que estamos. Joya. Joya, joya. Ah, piche de Artajuan, pendejo. Es que no sé, pacito, que a veces me da ansiedad, güey. Por cierto, se va a fallecer, güey. Pero sigue vivo siempre. Pero es increíble el Artajuan, la verdad. Ya está. Ahora sí, Gigi. Ahora sí, Gigi, pa. Gigi. Ah, buena. No me tardé tanto, ¿no? Al segundo turno creo que... No, al tercero. Sí, mira, cuatro. Y todavía tengo 52 coronas para apenas en el 28. Creo que esto tiene como 50 niveles. Así que vamos bien, vamos bien, creo yo. Vamos bien. Perfecto. Perfecto. Ya me voy, Wanda. Ya me cansé, pa. Fue cansado lo de la minita, la verdad. Ya me voy. 20 minutos, bótate la bur... Ya me voy, pa. Estuvo bien, ¿no? Ahí nos vemos. Bye. Cuídate, chula. Adiós. Adiós.